Son mis favoritos de su lista en lo íntimo Le regalo una flor violeta que le fascino El rol lo prendo y paso como rondo Mucho humo en la habitación y mi canción suena en el fondo Es tanto mi panamá y es tanto tu amiga Y si fuera marihuana fuera kushma toda la liga Aquí no hay menores, todos somos adultos Y tiene el booty grande, guau, qué clase de burtos Yo creo que tú eres la mujer de mis sueños Pero la cruda verdad es que no va a ser tu dueño Pero yo te castigo cuando tú te citas A saber lo que te digo o todo lo que me pidas El gato tuyo se crea Superman Y lo mío suena por aquí no suena plan plan Ella me mueve desde la cama mientras el flujo me está quemando La pinta y cuatro hora mami diga que nosotros estamos cristineando Ella está vieja y se va a mojar a la luna te voy a secuestrar y te voy a devorar We smoke that kush, yeah we smoke that kush Call me like we prefer to his wash La noche estaba muerta pero encontramos vida Ella es el chulo creo que se sintió querida No se fue arrepentida, no Ahora trabajo y un chupo se ganó Mucho crush, mucho humo en el ambiente Nelly, a rato el mundo mata gente Y brrr, porque corren gallinas Les voy a hacer como Lizote en parkoria pina Dime Mayweather, otra victoria pa' la lista Y buenas noches llego le invita No dejo de sonar como un peine de tambor Tú eres un Azizahuel y yo un R-Sport Me voy a dar un par de palos me van a ver en los cramis Light up the kush en Colombia y en Miami Ey, 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 tranquilo Daffido No creo en el amor pero mi novia es la clave Don't see when I love doctor, fuck it call me Hitch Smoking the air but no loving South bitch Nigga I won't stop even if I get rich Burning purple flowers, yeah I'm fucking yo bitch Ya me muevo en la cama Mientras el flunk está quemando Las 24 horas mami Dile que nosotros andamos cristineando Y esta belleza que ahí se va a mojar A la luna te voy a secuestrar Y te voy a devorar We smoke that kush, yeah we smoke that kush Call me like we prefer juice wash No soy romántico como Brim Roy Pero tú no le doy Y quizás que soy su voz Después que arreglo toda la enamorata Esto es pa' la que no creen que los cuento te atar No soy romántico como Brim Roy No soy romántico, no soy romántico Manuel, Nelly, Fade ¿Tú crees que ellos suenen como nosotros? No, no, tú sabes No, no lovideo Nota Soy mi favorito de su lista, en lo íntimo, oh, oh, oh Le regaló una flor violeta, que le fascinó, no se fue arrepentida, no, ahora trabajo y un chupop se ganó, jajaja Mucho, mucho humo en el ambiente, Nelly, ahora todo el mundo mata gente, y brrr, porque corren gallinas, las voy a hacer como lo hizo Tempor Coría Pina, dime Mayweather, otra victoria pa' la lista, y buenas noches llego, le invita, no dejo de sol, No me voy a sonar como un peine de tambor, tu eres una sisabuel, y yo una respol, voy a dar un par de palos me van a ver en los gramis, light up the cushion, Colombia y en Miami, ey, 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 tranquilo Daffy 2, no creo en el amor pero mi novia en la gloss, Fuck, don't see when I love doctor, fuck it, call me Hitch, smoke in the air, by no love inside bitch, nigga I won't stop even if I get rich, burning purple flowers, yeah, I'm fucking your bitch Ella me mueve en la cama, mientras el blunt está quemando. Las 24 horas mami, y la que nosotros andamos cristineando. El rol lo prendo y paso como rondo. Mucho humo en la habitación, y mi canción suena en el fondo. Es tanto mi Panama, y es tanto tu amiga. Y si fuera marihuana, fuera kushma, toda liga. Aquí no hay menores, todos somos adultos. Y tiene el booty grande, guau, qué clase de punto. Yo creo que tú eres la mujer de mis sueños. Pero la cruda verdad es que no voy a ser tu dueño. Pero yo te castigo, oh, cuando tú te citas. A saber lo que te digo, o todo lo que me pidas. El gato tuyo se cree Superman. Y lo mío suena por aquí, no suena Blanc, Blanc. Ella me mueve en la cama, mientras el blunt está quemando. Si, las 24 horas mami, y la que nosotros andamos cristineando. Ella está vieja y se va a mojar. A la luna te voy a secuestrar, y te voy a devorar. We smoke that kush, yeah, we smoke that kush. Camila, we prefer to his wash. La noche estaba muerta, pero encontramos vida. Ella es el chulo, creo que se sintió querida.